Gran victoria del equipo Tuxtla FC 2 a 0 ante los Gallos Blancos de Querétaro, encuentro jugado en el estadio Víctor Manuel Reina, correspondiente a la jornada 4 de la Liga Premier Serie A. En el segundo encuentro como local para los tuxtlecos en este torneo, arrancaron con los dos colombianos, Boris Palacios y Joyner Osorio, este último con una destacada participación y una gran labor de sacrificio. Los primeros 45 minutos fueron bien jugados por ambas escuadras, con más llegadas de Tuxtla, pero las pocas de Querétaro eran de auténtico peligro. Al medio tiempo Conejos y Gallos empataban sin goles. En la segunda mitad los Conejos se fueron totalmente al frente, teniendo más llegadas, pero las buenas intervenciones del arquero Juan Ramón Ruiz impedían el gol tuxtleco. Fue hasta el minuto 66 que en una segunda jugada, Saúl González le puso número a la casa, provocando la algarabía de los aficionados. La escuadra de Jorge Urbina buscó incrementar la ventaja y en tiempo de reposición, el árbitro central Alan Manuel Pérez Ortiz marcó un penal inexistente que Boris Palacios convirtió en gol dejando cifras definitivas. Victoria de Tuxtla FC, 2 a 0 a Querétaro. Sí, indudablemente contentos, porque es lo que todo equipo quisiera tener en un arranque. Creo que mejor arranque no pudo haber habido y tenemos que tener consistencia en esto, para que lo que falta del torneo podamos seguir por ese mismo camino. Partido complicado, la verdad que el primer tiempo, los 25 minutos más o menos, territorialmente, bueno, destruyó la posición de la pelota, pero no eran tan claros. Ya el segundo tiempo fue otro partido, o sea, fue totalmente de nosotros, que por ahí pudo haber sido un golecito más, pero estamos tranquilos, seguimos con el invicto, el 0 a 3 que es muy importante, y todavía pensar, quedan muchos partidos, ya pensar en Pumas. El autor del segundo gol, Boris Palacios, y César Elparral Ramos, mencionan cuál ha sido la clave de este gran comienzo. Siento que estamos más unidos, estamos convencidos de que este es el semestre para ascender esto, y así estamos trabajando y afrontando los partidos. Siento que el nuevo aire de los profes, los nuevos que llegaron, nos han ayudado un poquito en esa parte del cambio positivo que tenemos. Son perfectos los jugadores que trajo el Inge Vadillo, son jugadores que vienen a aportar mucho, y más que nada son humildes, y creo que eso es lo que vale. Todos estamos más unidos que el torneo pasado, y bueno, eso es bueno. Con este resultado llegó a 11 puntos, ubicándose en lo más alto de la Liga Premier Serie A. En la jornada 5, Tuxla FC visita la cantera en la Ciudad de México, para enfrentar a los Pumas Premier. Con imágenes de Jared Burguete, Luis Díaz, 10 Noticias.